Leónel Zúñiga, el vocero autorizado del transporte para referirse a esta temática. ¿Este viernes continúa el paro o no? Buenas noches, don Leónel. Buenas noches, Renato. Buenas noches, TN5. Un saludo al pueblo hondureño. Recién acabamos de concluir una reunión analizando la convocatoria que ha hecho oficial el gobierno de la República a través de la comisión designada para la problemática del sector transporte para el día de mañana a la una de la tarde, en lo cual podemos informar con toda claridad y seguridad al pueblo hondureño que el día de mañana pueden tener el desarrollo de sus actividades sin ninguna dificultad. No habrá ninguna actividad que entorpezca la locomoción del pueblo hondureño el día de mañana. Estamos asistiendo, confiados, a un llamamiento en el que tenemos la esperanza de que se haya encontrado la ruta para solventar la problemática del sector transporte en esta reunión el día de mañana, Renato. Confirmado. Entonces, ¿no hay suspensión de operaciones por parte del transporte mañana? Mañana se opera de manera normal. Confiemos que el día de mañana, a valer del juego de palabras, tengamos una solución a un problema. Yo quiero ahondar en algo, Renato, y aprovecho el espacio para mandar un mensaje al pueblo hondureño, a los diferentes actores que estamos involucrados en este problema. Yo creo que cuando hay soluciones a tiempo, nosotros podemos evitar que todas estas problemáticas se ven vinculados los más pobres del país. Y en lo sucesivo, yo quiero hablar como un mal sabor de esta situación y que no sea repetitivo, aún en los temas que siguen en la agenda planteados al Instituto Hondureño del Transporte y a las diferentes gentes que competen en la problemática que tiene el sector transporte en este momento, porque la pandemia fue un hecho que no fue buscado ni por el Estado ni por los transportistas. Por tanto, la solidaridad es más que necesaria y esto es el llamamiento a la banca. Ojalá, pues, que ellos hayan accedido en una forma significativa para solventar la crisis que se tiene con los créditos que actualmente maneja el sector transporte con la Banca Nacional. Es decir, ¿en principio le satisface esta propuesta gubernamental, don Leonel? Bueno, recuerde que los papeles pueden con todo, Renato. Ahorita está a nivel de propuesta. Habría que ver la realidad de la identificación de los fondos y cómo se va a hacer la distribución de los fondos. Recuerde que habemos en la dirigencia representación de todo el país y nosotros necesitamos la garantía de que si existen estos recursos de manera fidedigna a partir de mañana, que la distribución sea inclusiva a todos los rubros, tanto el táxi como el sector urbano como el interurbano, que hemos sido los que tenemos la representación en los 298 municipios del país y en las diferentes aldeas y caceríos y que hemos estado más desprotegidos producto de la pandemia en este momento. Don Leonel, le quiero decir algo. Hoy sufrí, hoy sufrí como millones de hondureños. Mire, ya le cuento, rápido, ya le cuento. A las diez y media de la mañana intenté llegar a Támara por el anillo periférico, trancado. Tuve que saltarme la mediana, retornar, pensé irme por el boulevard Fuerzas Armadas y por el aeropuerto, trancado. Dije yo, me voy a ir entonces por el anillo periférico, voy a salir allá por la 21 de octubre, voy a cruzar el centro de Tegucigalpa, voy a subir la cuesta del Chile, tal vez ahí me desvío carretera Bolancho, salgo al Durazno y llego a mi objetivo. Cuando estaba cerca de mi objetivo, trancado, vea, desde las diez y media de la mañana, tres horas en carro, mejor retorne a mi casa aquí en Tegucigalpa. Dos de la tarde. Tremendo. Renato, pero yo sí quiero ser responsable en esto. Desde el momento que el decreto 05-2020 manda la inactividad de la empresa privada en su totalidad y en ella se incluye el sector transporte, considero que los asesores debieron prever que el transporte aún en septiembre no había abierto operaciones. Entonces, en consecuencia, no se podían ahorrar los compromisos. Habría que buscar una salida porque los transportistas tenían crédito por pagar y estaban estancados y la banca no era responsable tampoco del problema. No se preveió a tiempo, llegó a este momento. Esperamos que mañana sea la solución, Renato, para la tranquilidad del país y de los compañeros que tienen sus compromisos, que puedan tener un respiro a partir del día de mañana. Lo que queda claro es que van a negociar mañana, pero que no hay suspensión de operaciones. Mañana todo vuelve a la normalidad, esperando que lleguen a feliz término estas negociaciones. Muchas gracias, don Leónel Zúñiga. Muchas gracias, Renato. Buenas noches. Debido a que la economía no se recupera y el sector del transporte taxi es de los más golpeados, la dirigencia de los ruleteros solicitó al Congreso Nacional una prórroga por dos o más años para cambiar sus viejas unidades de los años 80 y 90, ya que no cuentan con dinero para sustituirlas. Ya está en el Congreso hace dos semanas, ya está en manos de la comisión que es el transporte que dirige el diputado Martínez. Vamos a hacer enlaces con él, porque al final tenemos que presionar un poco más para que el de la tranquilidad ya sea ley, el decreto. ¿Cuál es la petición? Que los compañeros que tienen las unidades abajo de los rangos del año 2000 para abajo tengan dos años más. Sí, esos fueron los temas que nosotros abordamos, que porque la situación económica, por eso desde que se cerró la economía en marzo del 2020, nosotros no podíamos sostener nuestra familia. Además solicitan revisar el costo del precio de los combustibles o buscar una alternativa para los taxistas porque la operación se ha encarecido debido al alto precio de los derivados del petróleo, aceite, llantas y...